Hola gente bonita, hoy vamos a estar preparando pechuga de pavo vegano La receta original de esta pechuga de pavo es de la página web de 86Eats que si les gusta este tipo de receta vayan a revisarla porque de verdad que tiene unas absolutamente impresionantes yo les hice unas pequeñas modificaciones pero en realidad la receta es suya No suelen vender la idea de que la pechuga de pavo es una opción mucho más saludable sobre todo para personas que están buscando perder peso pero es realmente así Si la comparas con otros embutidos como el chorizo por ejemplo si es una opción más saludable pero ¿qué sucede? que esas comparativas suelen estar enfocadas en cantidades de grasa porque según la cultura popular si es bajo en grasa y alto en proteína entonces es un alimento fit pero no, realmente un alimento hay que verlo no solamente por sus macronutrientes sino también por sus micros, qué aditivos contiene y qué impactos puede tener todo esto en nuestra salud Por eso en organizar una receta tratamos de acercarnos lo más posible a las propiedades organolépticas de ese producto en su versión original que se asemejen en sabor y en textura pero por supuesto buscando crear un producto que sea nutricionalmente completo, nutritivo que no contenga aditivos que representen un riesgo para la salud que por cierto te recuerdo que los embutidos incluyendo la pechuga de pavo es cancerígena El ingrediente base de esta receta es el tofu y en caso de no conseguir un tofu que sea extra firme lo primero que hay que hacer es escurrirlo para esto le coloco un colador, encima le pongo un platito y un paño limpio para evitar contaminación porque por encima le voy a poner unos pesos para hacer presión El motivo por el cual escurrimos el tofu es para eliminar la mayor cantidad de agua que sea posible y esto nos va a ayudar a que nuestro producto final tenga una textura firme y que sea rebanable Un rato después ya el tofu está mucho más seco Esto fue todo el líquido que botó dejándonos un tofu mucho más firme Aunque si puedes comprar un tofu que sea extra firme te puedes saltar este último paso y adicionalmente te recomiendo también que compres uno que sea fortificado en calcio Para esto simplemente te tienes que fijar en la lista de ingredientes que contenga bien sea nigari o sulfato de calcio El tofu es un alimento con que no lo parezca así que contiene ciertas cantidades de grasas pero no contiene colesterol y aparte de eso contiene cantidades nada despreciables de minerales como el calcio, hierro, selenio, magnesio Vamos a comenzar procesando el tofu hasta que quede completamente roto y agregando el resto de los ingredientes al robot de procesador de cocina Lo siento mucho por los amigos celíacos pero en esta oportunidad el gluten es un ingrediente esencial para la receta que como nutricionalmente no es tan interesante lo estamos combinando con el tofu y entre los dos van a ser la magia para que nos quede un producto nutricionalmente completo y de una textura rebanable increíble Que por cierto toda la información nutricional y la receta descargable la tienes disponible en mi página web nutririana.com El gluten y el almidón van a actuar como aglutinantes para que nos quede un producto suave, blando, flexible y sobre todo que el momento de rebanarlo no se nos rompa Y por supuesto todos los condimentos que estamos utilizando son la clave para poder llegar a ese perfil de sabor similar a lo que sería una pechuga de pavo que de hecho son justamente los condimentos los que le dan el sabor al mismísimo pavo En caso de que no tengas sazonador de pollo no te preocupes porque lo puedes hacer en un momentito y sirve para multitud de recetas De hecho yo aquí en realidad estoy preparando el doble de la cantidad de lo que te pongo en pantalla porque lo uso mucho Si quieres hacer por ejemplo un caldito de pollo vegano tendrías que mezclar una cucharadita y media de este polvo por una taza de agua Cerramos el frasquito y agitamos como si no hubiese un mañana Y aquí ya está listo Dejamos esto a un lado y continuamos entonces con la receta de la pechuga de pavo Y por supuesto como en la mayoría de los sucesores cárnicos el humo líquido que le va a dar ese toquecito humado Este es el que yo uso y en la cajita de descripción te dejo el link de donde lo puedes conseguir Procesamos todo y de a poquito vamos a ir añadiendo el agua Acá el máximo a utilizar es de una taza Eso incluye el cuarto de taza que utilizamos anteriormente Pero vamos a ir añadiendo poquito a poco según veamos que hace falta Hasta que finalmente nos quede una masa homogénea capaz de formar una bola Y esta es la consistencia que necesitamos tener una masa que sea manejable No pegajosa con la que podamos trabajar para amasar por un par de minutos más o menos Para luego darle una forma como de hogaza o de bloquecito Agarramos un trozo de papel de aluminio que sea lo suficientemente grande para poder envolver nuestro bloque Y lo vamos a barnizar con un poquito de aceite Ojito, es barnizar, no echar un chorro de aceite Simplemente un poquito con el pincel y listo Y luego por encima ese papel de aluminio lo vamos a cubrir bien sea con un sazonador para carnes Como el que estoy utilizando yo O puedes utilizar también el mismo de mezcla para pollo O incluso si lo prefieres puedes crear tu propia mezcla Por ejemplo, al romero le queda súper bien Y quizás te parezca que son demasiadas especias Pero justamente eso es lo que va a hacer que sepa tan parecida a una pechuga de pavo Lo cubrimos completamente y horneamos a 175 grados por unos 30 minutos más o menos Pasado ese tiempo abrimos el horno y con mucho cuidado de no quemarnos Lo desenvolvemos y cocinamos por unos 30-35 minutos más pero esta vez sin tapar Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego lo volvemos a tapar Y lo llevamos a la nevera por varias horas Y yo sé que aquí las ansias de rebanarlo y probarlo son muy grandes Pero créeme que la espera va a valer la pena para que nos quede un producto de la textura perfecta Que sea rebanable y que quede súper rico Y aunque no lo creas, este sucesor cárnico es más económico que su versión original Porque la pechuga de pavo según la marca que compres puede rondar entre los 7 a 15 euros el kilo Mientras que este cuesta 6 euros el kilo Si te gusta esta receta dale mucho amor y comparte como una forma de valorar mi trabajo Y acá nuestra pechuga de pavo ya está lista Tiene el sabor, el color, la textura, es saludable y ningún animalito fue herido en el proceso Que por cierto, el pavo es un animal súper inteligente y sensible Crea enlaces sociales entre ellos, son muy afectuosos Bastante similar a lo que sería un perro Así que por qué comernos un animalito inocente cuando tenemos opciones tan buenas como esta Y es que realmente no es necesario sacrificar sabor ni textura Para comer algo que sea sabroso, saludable y una alternativa mucho más ética Y ahora viene la mejor parte que es comerlo En esta oportunidad yo me voy a preparar un sándwich Aunque no lo juzgo si se la comen así solita Un poquitico de veganeso Y un chorrito de ketchup ¡Ah! Se me fue la mano Ven acá, catador oficial Un, dos, tres, arriba ¿Qué le parece? ¿Está bueno? Dice que sí Muy bien, ven acá ¿Le gustó? ¿Le gustó? Mira cómo está ese perrito, le gustó ¡Ay, le gustó! Y eso es todo por hoy Yo me voy a zampar mi sándwichito Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!